Que Parri Zabalaga es oficialmente nuevo jugador del Madrid, vamos a comentarlo, así que dentro vídeo. Hola madridistas y bienvenidos un día más al canal. Hace aproximadamente una hora el Real Madrid ha emitido un comunicado oficial diciendo que Kepa es nuevo jugador del Real Madrid. Viene cedido por el Chelsea, era un secreto a voces, ya lo había confirmado más o menos el CEO del Bayern de Múnich, ayer Pochettino también. Así que nada, era cuestión de horas y bueno, pues ya lo tenemos, ya es oficial. Va a ser presentado como nuevo jugador del Madrid mañana a la una y media del mediodía en Valdebebas y después, pues, la dinámica del resto de presentaciones atenderá a los medios de comunicación. Es una sesión simple, sin ningún tipo de opción de compra, ni no obligatoria, ni obligatoria. Si Kepa hace una buena temporada y el Madrid quiere quedarse con él, pues tendrá que negociar con el Chelsea. En principio viene a sustituir a Courtois y yo aquí es donde tengo muchas dudas. Es más, pienso que al menos durante estos primeros partidos el portero titular del Madrid, ya lo dejó caer a Ancelotti el otro día en rueda de prensa, va a ser Lunin. Y es más, pienso que el portero titular del Madrid esta temporada va a ser Lunin y no Kepa. Porque, bueno, al final es un portero que lleva muchos años en el Madrid, que al final viene cedido tan solo un año y sería un golpe muy duro para Lunin, que de repente, siendo tú el segundo portero, se lesiona a tu compañero y el que vaya a ser titular vaya a ser uno que va a venir cedido. Entonces yo pienso que a no ser que haya un error muy, 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 pero que muy grande de Lunin, estos primeros partidos, por lo menos, el titular va a ser el ucraniano. Y a mí, sinceramente, me parece lo más justo. Kepa, cuando estaba en el Athletic Club, era un porterazo. Es más, el Madrid lo quería, es el portero más caro de la historia. El Chelsea pagó 80 millones de euros por él. Y al final es cierto que el Madrid desestimó su fichaje por orden de Zidane. Zidane no lo quería, se lo terminó llevando el Chelsea. Y en el Chelsea, pues, partidos muy buenos y luego partidos muy malos. Es más, Ferland, Mendy, estoy yo tonta. Mendy, el portero del Chelsea, bueno, ex-portero del Chelsea, que ahora está en Arabia, le quitó la titularidad. Con la selección española, con Luis Enrique dejó de ir. Ahora, con Luis de la Fuente, ha retomado otra vez en las convocatorias. Y nada, veremos. Es cierto que es una muy buena operación para el Madrid, porque al final no pagas nada, no pierdes dinero, te puedes salir bien. Y tienes un buen portero para toda la temporada, aunque yo pienso que el titular va a ser Looning, por lo menos, por ahora. Y si sale bien, pues, mira, a lo mejor a final de temporada, si Looning decide no renovar el contrato y marcharse, pues, a lo mejor no es una mala opción. De todas formas, hay que apoyarle. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos como portero. Yo tenía otras opciones favoritas. Es cierto que en esas opciones, pues, el Madrid ya pierde dinero. De esta forma, no lo pierde, porque quiero confiar que en el momento en el que vuelva Courtois, Courtois va a seguir siendo el portero titular del Madrid. Espero que la lesión se quede en un susto, que va a volver al 100%, que esa rodilla va a estar bien, va a estar fuerte, va a estar firme. Y al final, pues, Kepa es un parche y hay que apoyarlo como al resto. Y además, en una posición tan delicada como es siempre la de un portero. Así que nada, bienvenido Kepa, ojalá lo haces muy bien y nada, que nos dé muchas alegrías y al final resulta él el portero titular del Madrid. Esta es mi opinión sobre el fichaje de Kepa, sobre el lío que tenemos montado en la portería. Dejadme en comentarios quién creéis vosotros que va a ser el portero titular o quién creéis que se lo merece. Dale a like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.